¿Qué tal? ¿Cómo están? Luis Chatén. Bueno, esta es la tercera noche de, si me permiten, de esta tanda inaugural que hemos hecho desde el Teatro Santa Rosa de Lima. Hoy es una fecha muy especial porque es el cumpleaños de Erika. Erika de la Bella está cumpliendo años y Erika me estaba acompañando exclusivamente para estas fechas de apertura acá al final de la obra, de la presentación. Hay una parte donde evocamos ciertas cosas que todos recordarán con Erika y que se mantienen a lo largo de la presentación, pero con una participación en off de ella. El punto es que esta es la última y hoy va a suceder algo que ella no sabe que va a pasar y que espero que se registre en esta grabación, de si me permiten. Vamos a ver qué pasa. Erika de la Bella. Muchas gracias. Señor, un aplauso para ella. Lo que queda de mí. No se siente, siempre se espera a las once y media porque le ven. Y se siente de verdad que se espera a las once y media, ¿verdad? Ni cantar. Yo encantada de estar aquí con Chatel para recordar esos momentos. Además que siempre estamos como en una nostalgia, en una depresión constante. Como que, ¿tú te acuerdas? Habíamos dicho ni tan tarde. Es verdad, es verdad. Hubiéramos hablado de tal cosa. Sí. Yo no me imagino que era yo ni tan tarde que eran los comerciales de Herbamatín. Sí. De hecho lo son. Sí, la gente nos veía, nos veía porque después venían las cuñas de Herbamatín. Chatel, gracias por invitarme. Gracias a ti, Erika. A hacer la obra cero. Gracias por venir. De verdad es un sueño. Encantado. Un aplauso para Erika, por favor. Muchísimas gracias, ¿sí? Tweeten, por favor. Te quiero curda, Luisa Ten. Mira. Por estar hoy acá. Ajá. El cumpleaños. Después de haber celebrado. La fe es para la de ella. Sí, por favor. Vamos a hacer una foto más, Erika. Ajá. Tenemos una foto más. Ay, es una foto. Vamos a verla. A ver. Ok. Ay, qué linda. Me hicieron Photoshop. Vamos a ver. En esta gráfica vemos A. Una animadora de televisión. B. Una locutora de radio. C. A la cumpleañera del día de hoy, Erika de la Vega. ¡Feliz cumpleaños, Marla! Vamos a cantar el cumpleaños. ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos. ¡Ah! Vamos, Quinta, regala. ¡Cumpleaños, Erika! ¡Cumpleaños, Erika! ¡Feliz cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Por Guindia! ¡Por Guindia! ¡Gracias, Guindia! ¡Te encantó mucho! ¡Gracias, cumpleaños, mambo! ¡Muchas! ¡Muchas un día a tragar el mozo coro! ¡Gracias, palma! ¡Gracias, gracias, que hay! ¡Gracias, que hay! ¡Gracias, y te queremos! ¡Gracias, Héctor Palma! ¿Y dónde coro? ¡Allá! ¡Allá dentro está Héctor Olón! ¡Vuctor Madrid, que es mi manager! ¡Feliz cumpleaños! CC por Antarctica Films Argentina